¿Qué pasaría si un niño extraterrestre aterriza en la tierra? Si tuviera poderes pero en vez de convertirse en un héroe, los utiliza para algo más siniestro. Tal vez, para dominar aquel mundo maligno en el que vivimos, o para hacer cosas urbias. Hola, yo soy Kiro y hoy se termina el Hijo de la Oscuridad. La película arranca cuando estos dos sujetos, llamados Tuber y Kyle, trataban de tener un hijo, pero aquí nos enteramos que Tori es infertil, lo cual no puede tener hijos, pero justo en eso una nave cae del cielo. Hace el tiempo, Tori sí pudo tener un hijo, lo cual era casi imposible. Dicho niño se llama Brandon, han pasado 10 años y obviamente ya creció. Este, al jugar con su madre, hace un servido para que pueda encontrarlo, lo cual será importante. Un día en la escuela de Brandon, él se la pasaba dibujando una especie de símbolo que significaba su nombre. En frente de Brandon, se siente una chica llamada Kately, la cual era la única que le agradaba y lo defendía. Cuando llega la noche y mientras todos dormían, una luz roja sale del granero, haciendo que Brandon oiga unas voces que le susurran algo y que empiece a tener una convulsión rápida, despertándolo, haciendo que sabiente del segundo piso. Por el ruido, obviamente, Tori se percata de que algo pasa y sale a ver, pero no mira a nada extraño. Hasta que algo pasa con una velocidad increíble que la lleva hacia el granero. Ahí, encontraría a Brandon tratando de abrir una cerradura, mientras susurraba algo. Pero al ver a su madre, vuelve a ser el mismo. Así que Tori le cuenta a Kately lo que pasó, pero ella le cuenta que Brandon trataba de abrir dicha cerradura. Por lo que al día siguiente, cuando trataba de encender la podadora, al ver que esta no enciende, se enoja haciendo que la viente con una fuerza extraordinaria, sin saber qué rayos acaba de pasar. Al ir por ella, los susurros le dicen que haga tal cosa. Y vemos que al meter la mano en la navaja, es tan dura que logra que dicha navaja se doble. Y déjame decirte que eso no es nada normal. Cuando llega su cumpleaños número 12, su tío Noah le regala un arma de casa. Pero su padre se la quita ya que está muy pequeño para tener esas cosas. Lo que a Brandon no le gusta para nada y le ordena que se la regrese. Azotando la mesa y llamando la atención, lo que enfurece al padre y se largan a casa. Sus padres no saben por qué últimamente Brandon se ha comportado así, pero piensan que es por la edad. Al otro día, Brandon se queda mirando a la nada mientras masticaba un tenedor, doblándolo como si fuera qué. Y para acabarla, su madre le encuentra unas fotos de adultas y otras que parece ser el cuerpo de un insecto por dentro. Lo que hace que su padre le dé una plática sobre chicas ya que uno crece y despierta ese sentimiento sobre la mujer. Por la noche mientras campaban, vemos que a Caitlyn se le encienden dos veces su laptop cuando la había apagado. Y al ver a la ventana, mira a Brandon. Enseguida grita llegando su madre y al ver no había nada. Pero ella está segura que Brandon estuvo ahí. Por otro lado, Tori despierta y al no ver a su hijo, lo buscan por todos lados. Y este desaparece de un momento a otro diciendo que fue al baño. Así que como ya lleva varias cosas extrañas con Brandon, esta le comenta a su amiga Mer, pero ella dice que son etapas de los niños y que todo está bien. Mientras que Brandon dibujó una especie de traje para él. Por la noche, las gallinas empiezan a hacer mucho escándalo. Y cuando mira que es lo que pasa, Brandon estaba ahí mirándolas fíjense. Lo cual se le hace raro a Caitlyn. Dejando eso a lado, cuando llega la noche, vuelve a pasar lo mismo. De a volver a ir, todas las gallinas estaban muertas. Él le dice a Tori que probablemente lo hizo Brandon, ya que un lobo no rompería una puerta ni la abriría. Pero Tori, como buena madre no desconfiada que es, no puede creer que su hijo haya hecho tal cosa. De nuevo en la escuela, había una prueba de confianza sobre el compañero. Cuando llega el turno de Brandon, Caitlyn no lo quiere sostener porque le asusta estar con él. Brandon cae golpeándose la cabeza. Caitlyn dice que es un pervertido y no lo quiere levantar. Pero cuando su profesor le ordena que lo haga, Brandon enfurecido le rompe la mano. Como castigo lo suspenderán dos días, pero la madre de Kentlyn enfurecida quiere que lo encierren porque es un animal. Desatando todo su enojo sobre Brandon, pero esto no se va a quedar así. Un poco asustada por Brandon, Tori le dice la verdad a Caitlyn sobre lo que pasó aquella noche en el establo. Este se sorprende que como Brandon sabía que la nave estaba ahí, pero él no sabe nada. Ahí Kyle reflexiona que Brandon es raro, en toda su vida jamás ha sangrado, se ha moneteado ni se ha cortado. En eso Brandon vuelve a escuchar las voces descubriendo que le dicen toma, llevándolo hasta el establo de rompiendo la cerradura. Por lo que enseguida Tori mira una luz dependiendo del establo. Por lo que enseguida va encontrando a Brandon levantando encima de la nave. Cuando su madre lo toca, cae cortándose por primera vez con la nave. Volviendo a ser el mismo queriendo saber la verdad, Tori le cuenta que siempre rezaban por tener un hijo. Un día llegó en esa nave y lo adoptaron. Sabiendo Brandon que todo ha sido mentira, enfurecido descubre el mensaje que es toma el mundo y saca su habilidad de Superman. Por lo tanto va con Caitlyn y le cuenta que es muy especial. Pocas personas saben lo especial que son incluyéndote, y ya que tu madre no deja hablarme, no voy a arreglar ahora. Por lo que va al trabajo de su madre y le hace todo un desmadre incluyendo el asesinato a ella. Dejando su marca en el lugar, como se ordenó en la escuela, tiene que tomar orientación. Ahí Mer le dice que cómo se siente al saber la verdad sobre sus padres. Brandon comenta que le da igual ya que él es superior a los demás y es especial. Y respecto a lo de Caitlyn, nos dice que cuando a las personas les pasa algo malo es por una buena razón. Así que no hay remordimientos. Y por la noche le siguen diciendo que tome el mundo un ello. Otra vez. Mientras tanto, cuando Kylie y Noah la estaban pasando bien, Noah se tiene que ir ya porque es tarde. Por otro lado, Tori llega a casa y Brandon no está. Él había ido a la casa de Mer para decirle que no hable con el Cherish. Ya que no es bueno para nadie ni mucho menos para ella. Pero eso le vale madres a Mer. Así que Brandon se mete a su casa y cuando la mataría, justo en eso llega Noah. Y cuando mira algo, Brandon no tiene de otra que dejarse ver. Por lo que Noah no sabe qué rayos hace en su casa, así que lo llevará con sus padres. Ahí Brandon le dice que no le diga a sus padres, pero como este no le responde, se escabulla y lo golpea. Asustado por sus fuerzas, Noah toma el auto y escapa hacia las casas de sus padres. Pero eso no será suficiente ya que Brandon le da un golpe fuerte al motor haciendo que no funcione. Y levanta el auto dejándolo caer desde una gran altura. Haciendo que se coma todo el volante Noah y muera con la cara destrozada. Claro, dejando su marca. Sin nada más que hacer, llega a su casa pero sus padres estaban preocupados. Brandon dice que estaba jugando fútbol y como lo humillaron en la escuela decidió caminar hasta casa. Obvio sus padres no le creen pero no saben qué hacer al respecto. Pero lo que sí tienen son sueños infernales sobre el día que llegó, Brandon a la tierra. Por la noche Mer le llama a Tori para contarle lo que le ha pasado a Noah. Kyle dice que Noah no estaba tan tomada para que le hubiese pasado algo. En eso Mer le dice que Brandon la había visitado. Dándose cuenta a ambos que Brandon les había mentido. Así que por la mañana le dicen a Brandon que Noah ha muerto pero este no le toma importancia. Kyle se descontrola y le dice que no le cree nada de lo que le dice. Pero Brandon se hace la víctima y cuando se iría a su cuarto, Kyle le toma fuertemente y Brandon con su fuerza lo empuja. Aprovechando que se metió al baño, su padre busca una prueba que lo incrimine. Y encuentra la camisa escondida con la que mató a Noah, manchada de una sustancia roja. Él le insinúa que es sangre pero Tori piensa que es otra cosa. Kyle le dice que tienen que hacer algo o más gente morirá. Esa cosa no es nuestro hijo. Lo encontramos en el bosque. Pero Tori ya aferrada por su amorcito nunca se opondría a él. Por otro lado, cuando un chery revisaba los casos que han ocurrido últimamente, encuentra la coincidencia de los símbolos que ha estado dejando Brandon. Así que no sé cómo, la Contori le pregunta si esos signos no significan Brandon Brayers. Lo cual sí lo es. Pero por proteger a su pequeño, ella se niega y dice que jamás lo había visto. Por otro lado, cuando Brandon y su padre van de casa, al derribar a la presa ni Brandon va a llegar. En ese momento, su padre aprovecha para dispararle una bala en la cabeza. Pero al hacerlo, a Brandon no le pasa nada. Le rebota la bala. Por lo que enfurecido, le atraviesa el cráneo con sus rayos secos a su propio padre. Justo en eso, Tori le llama a Kyle. Diciéndole que todo el tiempo tuvo razón, que Brandon había matado a las personas que habían muerto. Pero el que responde no es Kyle, sino Brandon. Él le dice a su madre que su padre ya se ha ido. Y ella ya sabe a dónde se fue. Así que al tratar de escapar, Brandon destroza la casa una y otra vez. Por lo que Tori llama a la policía, pero no alcanza a decir nada. Pero rastrán una llamada y le avisan al sheriff que vaya hacia su casa. Por lo que al llegar, le dice a Tori que salga. Pero Brandon sigue pasando una y una y otra vez. Y sin lograr darle, muere. Como lo hizo con el sheriff aquí y con este otro policía. Sin más opciones de rescate. Aprovecha la muerte del oficial para tirarse de la ventana y huir al establo. Donde se meta la nave y encuentra el cuerpo de la madre de Caitlyn destrozado. Ahí recuerda que la nave lo cortó. Así que la arranca un pedazo. Y llama a Brandon con su silbido. Este se aparece. Ahí Tori le empieza a decir que nunca lo va a dejar de amar. Y él es una bendición para ella. Todo eso para engañarlo y que le pueda enterrar el trozo de la nave ya sin matarlo. Pero al hacerlo, Brandon se la solía y la detiene. Enojado porque su madre trató de matarlo y es una mentirosa. La lleva hasta el cielo y la deja caer desde las nubes. Pero en eso, un avión pasa y paz. Por la mañana, un avión cayó en la propiedad de los Bayers. Todos murieron, incluso los familiares y los pasajeros. Solo el único sobreviviente fue Brandon, el hijo de los familiares. Y deja la marca ahí. Y así termina, el hijo de la oscuridad. Amigos, esta película la verdad es muy buena. ¿Por qué? Porque en ningún momento es aburrida. Literalmente la hora y media que dura no es aburrida. Y pasa lo que tiene que pasar. Lo que uno espera que pase para que no sea desaburrida o aburrida. Pasa y es lo que lo hace emocionante. Los efectos especiales son buenos, más no tan geniales. Porque es un niño asesino. Pero la trama y eso está muy buena. Lo que pasa con Caitlyn después no sabemos. Pero bueno, es una muy buena película. Tu like salió hace algunos años y pues la verdad está muy buena y quise resumirla. Si el video te gustó, ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte y compartir este video con un amigo. Si no ha visto la película, sígueme en mis redes sociales que sería de mucho apoyo. Comentar qué otro resumen quieres. Y hola, yo soy Kiro y nos vemos en unos días mañana mismo con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.